Hoy tengo dos noticias muy importantes por parte de Realme. Una es que en nada se presenta el Realme GT Neo 2, un móvil en la gama media alta. No te pierdas el posible precio que puede tener ya que se ha filtrado. Y también os acordáis del Realme GT, una de las mejores opciones en relación calidad-precio en la gama alta con Snapdragon 888. Pues puede venir la versión 2 con Snapdragon 888+. También lo que tienen preparado OnePlus, Oppo y Realme en cuanto a carga rápida. Esto te va a sorprender. Y por último también te cuento cosas sobre los renders filtrados casi oficiales del Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Comenzamos. Pues sí, noticias por partida doble de Realme. Y es que este año ha ido fuerte directamente a por Xiaomi, a por Redmi. Y os cuento esos posibles precios que puede tener esta próxima semana el lanzamiento oficial del Realme GT Neo 2. Que si lo quieres ver en profundidad, por cierto, no te pierdas mañana el vídeo que subiré aquí en el canal. Bien, pues va a llegar el próximo 15 de noviembre. Ya se han filtrado incluso los precios. Un móvil GT, el Neo 2, que es como la versión Lite por debajo del GT normal, del Calabra-Lé. La versión 2 con ese Snapdragon 888+. Esto lo ha filtrado este usuario de Twitter, SatHansuAmbore. Creo que se produce así y si no, pues no pasa nada. Y tenemos las capturas de pantalla. Ahora las veremos más en grande, pero tenemos la versión de 8 y 128. Y también la E12 y 256 de memoria interna por 449 euros y 549 euros respectivamente. Y va a venir en dos colores, parece ser el azul y en color negro. Aquí tenemos una versión 8 y 128. Como veis, la captura de la página oficial de Realme, si es que se le escapó por algún lado. Y también, pues el precio de la versión de 256, en este caso en color negro, 549 euros. No sé si os parecen buenos precios, malos precios. Y veremos a ver qué características finales llevan este móvil. Y también del Realme GT 2, que os voy a hablar ya. Bueno, en realidad se llama Realme GT 2 Pro. Como podéis ver aquí, una gran filtración con sus posibles especificaciones y también el precio. Yo no sé que últimamente se filtra prácticamente todo. Y fue uno de los móviles que me gustó este año. Sin duda, en gama alta, como digo, no tan cara, low cost, por llamarlo así o de alguna forma. Te dejo por aquí arriba la review de ese Realme GT. Y tendremos muchas versiones. De hecho, como digo, Realme ha sacado este año muchísimos móviles. El GT, el GT Neo, el GT Neo 2, esto lo podéis ver aquí en la página web del canal. El GT Neo 2T, este no creo que llegue aquí a España. El Master Edition, que me gustó mucho, pero me gustó más todavía, aunque no hay versión internacional. El Explorer Edition, un grandísimo móvil y con diseños muy, muy chulos. Ahí veis que esto lo ha informado, o lo ha filtrado en este caso, el informante chino Digital Chat Station. Y se espera que este teléfono tenga una pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas, Full HD, esto es ya lo típico. Puede venir con 120 Hz o 144 Hz y una relación de aspecto de 20 novenos. Más cositas que podía tener, pues lo que he dicho al comienzo del vídeo y hace poquito. El Snapdragon 888 Plus de Qualcomm. Sí que es verdad que en pocos días se presenta el 898, que parece ser que el primer móvil que lo va a llevar va a ser uno de ellos, el Xiaomi 12. Pero no parece que puedan incluirlo, ya sabéis que hay una escasez muy importante a nivel mundial de los microchips. Es que esta versión GT2 Pro puede estar alrededor de los 4.000 yuanes, o lo que es al cambio unos 548 euros o 625 dólares. Y que llegaría en el primer trimestre del 2022. Una buena noticia, aunque para ese año, dentro de unos meses, pues no llevaría en principio lo último de Qualcomm, ya que como he dicho antes, sería ese 898. ¿Y qué me decís de las cargas rápidas? ¿Os gustan vuestros móviles o preferís, no sé, una carga rápida, no tan rápida, de 20, de 30 vatios, algo más comedido, para que no te degrade en principio la batería con un largo uso durante un tiempo prolongado, para que alargues la vida útil en tu móvil? Pues parece que Realme, bueno, esto ya lo viene aquí haciendo bastante, Oppo y OnePlus van a tener cargas hiper rápidas en sus próximos móviles. De hasta 125 vatios. Y ya se ha visto que el GT2 Pro, por ejemplo, podría venir con esa carga rápida tan rápida. La verdad que, bueno, sí que si te puedes salvar de un apuro, poner el móvil 20 minutos y que se te carga al 100%, pues puede venir bien. Sí que es verdad que hoy en día, por ejemplo, un Samsung S21 Ultra, un iPhone 13, que tienen cargas rápidas de 20, 25 vatios, pues lógicamente lo pones y hasta dentro de media hora no te carga el 50 o el 40%, son algo más lentas. Pero también te protegen un poquito más, te alargan un poco más, en principio, la vida útil y te asegura que la salud de la batería, pues esté algo mejor. En principio, ya sabemos que las cargas rápidas en los móviles, pues sufren un poquito más, como es normal, de degradación a lo largo del tiempo. Pues esto es una guerra, como es normal. Con un teléfono de 120 vatios, como por ejemplo llevaba el 11T, el Mi Mix 4, el Redmi Note 11 Pro, muchos móviles, pues ahora parece que se va a subir un poquito más todavía hasta esos 125 vatios. Yo sinceramente no lo veo necesario, sí que es verdad que, por ejemplo, siempre lo he dicho, la carga rápida que tiene actualmente el OnePlus, el 9, 9 Pro, que es de 65 vatios, creo recordar, que en media hora se carga al 100%, yo creo que es suficiente. Ahora bien, si nos aportan esa velocidad de carga y la degradación de la batería no es muy alta, pues tampoco la vería mal. Pero todo esto también implica subida de precio porque aumenta los costes, porque lógicamente esa tecnología no va a ser tan barata como poner una carga rápida de 20, 30 o 40 vatios. Y sobre este móvil he hablado muchísimo. El S21 Fan Edition 5G, madre mía, cuántos rumores, cuántas especulaciones, cuántos retrasos, es muy esperado este móvil. Se muestra en renders de prensa filtrados. Este va a ser, seguramente, el diseño final. Fijaos, es muy bonito, los biseles súper reducidos, con la cámara frontal ahí perforada, que está bien integrada. Cuando digo estar integrada, no es que la cámara sea más pequeña, más grande, simplemente que no tiene tanto reborde alrededor en color negro que lo hace más el móvil, o que no es tan grande también, pero lo veo bastante bien. Si estos son renders así, pues como dice la noticia, de prensa filtrados, el color blanco es muy bonito. Y como es normal, pues va a seguir la línea de la actual gama S21. Como dije también hace poco, si se va a presentar para el próximo año, pues tampoco entendería mucho de que se llamara S21 Fan Edition. Yo ya le pondría directamente un S22 Fan Edition. Pero bueno, aquí tenemos más fotografías, los biseles, estos son imágenes reales de Samsung, y también la carga rápida, bueno, mejor dicho, la batería, que va a ser uno de los puntos importantes. El panel va a ser el Full HD, AMOLED 120 Hz, falta ver el procesador, más fotografías aquí filtradas de los diseños, bueno, mejor dicho, de los colores, y va a venir en diferentes variantes para que puedas elegir el que más te guste siempre. Por lo que se ha rumoreado, cámaras de 12 megapíxeles, un telephoto de 8, cosa importante, con un zoom óptico de 3 aumentos, y la cámara frontal llegando hasta los 32 megapíxeles, y podría llegar con Android 11, y posteriormente actualizarse a la última versión de Android 12. Veremos a ver el precio, que no se suba mucho. Y nada más, estas han sido las noticias que tenéis en la página web del canal, en elrincondechina.com. Agradecer, lógicamente, a León que se ha curado estas noticias, y yo simplemente deciros que si os ha gustado el vídeo, me podéis dejar algún like, que siempre es bienvenido, y que también tenéis los podcasts del Rincón de China en cualquier plataforma, y la aplicación del Rincón de China, que la puedes bajar totalmente gratis en Play Store. Yo me despido, y mañana tendremos un vídeo muy GT. Hasta luego.